Motivados se encuentran los jugadores de la selección de voleibol de nuestro municipio, quienes por medio de este deporte no solo se han beneficiado físicamente, sino que también han tenido la oportunidad de conocer otros lugares. Hemos ido a San Jerónimo, Sopetrán, a Cañal Gordas, a Frontino, Dabeiba, a Andes en el suroeste, y eso es como más que todo lo que visitamos. Es muy bacano porque ir a unos juegos intercolegiados da mucha experiencia para un jugador como tal y también unos regionales. Uno se siente muy bien porque conoce mucha gente de otros lugares y es un ambiente muy divertido, muy bacano. Este grupo de jóvenes se reúnen muy constantemente durante la semana en diferentes lugares para practicar este deporte que tanto les gusta. Praticamos casi toda la semana. Los lunas de 8 a 9, 10 de la noche en el colegio, en el San Luis Gonzaga. Lo hacemos los martes en el CIC, no, perdón, lo hacemos aquí en el colegio, en el Coliseo, de 8 a 11 de la mañana. Lo hacemos los miércoles en el colegio, de 8 a 10 de la noche, en el CIC, también de 8 a 11. O sea, prácticamente toda la semana entrenamos en la mañana y en la noche. El entrenador de la selección de voleibol manifiesta que cuando él inició a desempeñarse como entrenador del equipo, encontró un gran déficit en las técnicas de sus jugadores. Por eso, su principal objetivo para este año es sacar un equipo de cada categoría para así prepararlos para los juegos del próximo año. Sumando todas las categorías, desde A, B, masculino, regionales y magisterio, hay alrededor de 60 jugadores. Desde que ocupé el cargo, hemos visitado San Jerónimo, Sopetrán, los intercolegiados, donde la selección A y B femenina jugó los intercolegiados y en donde la B femenina quedó de segundo lugar. Invito a toda la comunidad de Santa Fe de Antioquia a que participe en los entrenamientos de voleibol. Se realizan martes y jueves de 8 a 11 de la mañana en el Coliseo del Llano. Miércoles y viernes de 8 a 11 de la mañana en el Coliseo de San Judas. También se están haciendo entrenamientos de regionales para quienes deseen participar o asumir el reto los días lunes a las 7 y media en el Coliseo del San Luis o día sábado a la 1 de la tarde en el Coliseo del Llano. La selección de voleibol cuenta con aproximadamente 60 jugadores, quienes en este año han tenido la oportunidad de visitar lugares como San Jerónimo, Sopetrán y han participado de los juegos intercolegiados, en los cuales quedaron de segundo lugar. Para Tele Santa Fe Noticias, informó Joana Piedraí.